Como invitado en estudio al vocero del cuerpo voluntario de bomberos de San José del Guaviare, el teniente Raúl Malagón. Bueno, Juan Carlos, ayer nosotros dimos a conocer acá una información acerca de un incendio que se presentó en una panadería en el barrio La Paz. Ya minutos después, unas horitas luego de transcurrido el hecho, pues conocimos las causas que originaron precisamente esta conflagración en este lugar y por eso hemos invitado al teniente Raúl Malagón para que nos cuente un poco sobre el tema. Juan Carlos, buenos días. Hola Sogey, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Sobre las 5 y 50 de la mañana nosotros empezamos a recibir información de un incendio en una panadería que está ubicada en el barrio Portal de Belén. Es sobre la vía principal que ingresa a los barrios Belén de La Paz, La Paz con Caja. Y para tener más detalles de esos hechos, estamos con el teniente Raúl Malagón, quien con su equipo de trabajo y dos máquinas se hicieron presentes y controlaron las llamas. Teniente Malagón, buenos días y cuéntenos cuáles son las razones de esta causa, de este incendio. Juan Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo de Marandúa, a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ayer como usted muy bien lo indica y como ya hemos visto en las redes sociales, en horas de la mañana se presenta un incendio en este sector de la panadería, Don Pan. Eso es en el ingreso al barrio La Paz. Pues allí ya todos conocemos las causas. Al principio, pues en primera hora que nos preguntaban, pues estábamos por establecer. Inicialmente nos han dicho que era un cilindro de gas que se había caído, pero pues no estaba claro cómo había sucedido. Más tarde tuvimos la oportunidad de conocer un video que ya está en las redes sociales sobre qué fue lo que sucedió. Pues vemos varias situaciones acá y es que la situación pudo haber sido peor porque al interior del estorbimiento había varios cilindros de gas como ese. Afortunadamente el incendio se generó hacia esa esquina que lo que había era una estantería de elementos, de cosas, de la panadería y eso fue lo que se prendió. Hacia allí se propagó el incendio. Pero pues sabemos que cuando se da el escape del gas, porque cae el cilindro de gas como se evidencia en el video, se rompe el regulador y como la llave estaba abierta, pues se presenta el escape del gas al interior. Luego se empieza a generar la liberación del gas y pues lógicamente aumenta la concentración de gas en la atmósfera, en el ambiente del interior de la panadería hasta que encuentra una fuente de ignición que consideramos era una greca con la que ellos hacían los tintos, que estaba hacia ese lado y es lo que le genera la temperatura para que se genere este flash shower o flamazo como lo llamamos, porque lo que se presenta ahí es una explosión por llama, como ustedes pueden ver. Luego ya generalizado el incendio en ese sector, pues ya realmente ahí lo que había que entrar era a controlar el incendio. Y afortunadamente la explosión no fue mayor, digamos que rápidamente el gas encontró una fuente de ignición para quemarse lo que ya se había escapado. Y pues ya lo que hizo fue prender esa parte de la panadería y pues allí afortunadamente logramos dar respuesta en el menor tiempo posible y controlar las llamas para que la afectación no fuera menor y pues para que terminamos de pronto en propagación hacia viviendas vecinas, que fue lo que se actuó rápidamente y gracias a Dios, como lo digo, pudimos controlarlo en el menor tiempo posible y liquidarlo sin que pasara a mayores. Sí, Teniente Malagón, quizás, mire, digamos que estas son cosas que por descuido le pueden pasar a uno en la casa. Hay personas que tienen estas estufas que se conectan así, de esta manera, y a veces uno cuando está limpiando coge y corre y eso, y sin darse cuenta, deja conectado ese elemento, se puede caer y se rompe el regulador y puede estar ocasionando un tema de estos. ¿Qué decirle a la gente para tener pendiente con estas cosas? Sí, la verdad es que el tema de los cilindros de gas en las viviendas no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones. ¿Alguna vez atendimos una situación en una vivienda por el lado de Bello Horizonte? Porque también tenemos la costumbre en las viviendas de subir esos cilindros a los bloques. A veces le colocamos bloques, bloques de madera, bloques de construcción y los subimos ahí. Y de pronto alguien por descuido, como usted dice, toca el cilindro, lo empuja y el cilindro cae. Como normalmente el cilindro en nuestras casas permanece con la llave abierta, pues vamos a generar un escape de gas. Y si tiene una fuente de ignición, como sucedió en la panería, pues vamos a tener una explosión, un flamazo, y eso pues me va a generar de forma inmediata el incendio. Normalmente el cilindro lo tenemos al lado de la estufa, al lado de la nevera, al lado de la mesa. Vamos a tener algunos elementos cerca, que es lo que me va a permitir que ese incendio se propague rápidamente. Ya hemos atendido este tipo de situaciones en otras viviendas, pero se ha corrido con la suerte de que no ha tenido fuente de ignición para que se genere el incendio. Ya, teniente, uno ve de eso, de que este era un vehículo donde se hacen los buñuelos. ¿Esos cilindros deben estar pegados al carrito o cuál es la norma para todos los vendedores informales que están en el parque? ¿Cómo es? Claro, esos cilindros tienen que estar anclados al carrito o asegurados al carro. De tal manera que si se mueve el carro, se mueve el cilindro para evitar ese tipo de situaciones, porque ahí lo que hubo fue una desconcentración de la persona que movió el carro, no se percató que el cilindro estaba pegado al carrito y eso hizo que lo jalara y el cilindro se cayera. Pero también es una cuestión de atención, de concentración cuando hacemos nuestras labores. Entonces aquí lo que vemos fue una desconcentración, una desatención de la persona que movió el carrito y pues generó este incidente que ya todos conocemos. Claro que sí. Recomendaciones, Teniente Malagón, para evitar estas y otras cosas, hechos que se nos puedan presentar, sobre todo por esta temporada donde viene tanta familia a visitarnos, tantos amigos que uno anda, es como pendiente de atender la gente y quizás, y sobre todo tantos, y que los niños están en la casa también, ¿no? Sí, pero antes de eso, yo sí quisiera hacer un llamado respetuoso a todos los establecimientos de comercio que deben de cumplir con lo que establece la ley y la norma. Todos los establecimientos de comercio abiertos al público, dice la norma, artículo 42 de la ley 1575, deben de contar con el certificado de seguridad, mano y protección contra incendios. En los últimos incendios que hemos tenido en San José del Guaviare, son establecimientos que no están certificados por el Cuerpo de Bomberos y como el caso de ayer, de la panadería, no contaban ni siquiera con un extintor para poder atender esa situación de emergencia. Los extintores que llegaron allí fueron extintores de un policía que llegó al sitio, la policía que llegó oportunamente también, ellos intentaron ayudar, el extintor del vehículo en el que llegó, el almacén del frente prestó dos extintores. Entonces, es muy importante que los establecimientos de comercio tengan las medidas de protección y de seguridad en su propio establecimiento. Recordemos que la ley 1523 es muy clara al establecer que la responsabilidad de cuidar nuestros bienes es de uno mismo, no es esperar que sucedan las cosas para echarle la culpa a los demás. Es que llegó tarde, es que no me atendió a tiempo, es que el municipio no hizo, es que fulanito no hizo. La responsabilidad de proteger nuestros bienes es de cada uno. Entonces, hacemos un llamado a todos los establecimientos de comercio para que cumplan con la norma, para que por lo menos tengan algunas medidas de respuesta inicial, como son los extintores que son muy importantes tenerlos en los establecimientos de comercio, inclusive en nuestras casas deberíamos de tener cada uno un extintor para una respuesta inicial a este tipo de incendios. Y recomendaciones, por esta fecha todo se dispara al consumo de alcohol, de licor, perdón, uso de fuegos pirotécnicos, de la pólvora, viajes, salidas, transportes. Entonces, realmente es mucho, mucho lo que hacemos por estas fechas que tenemos que extremar las medidas. Si vamos a viajar, tenemos que ver en qué condiciones está nuestro vehículo, tenemos que disminuir o eliminar de nuestras prácticas el uso de la pólvora, dejémosle la pólvora para los expertos, para los que hacen su show pirotécnico. Si vamos a algún sitio, observar todas las medidas de seguridad. Ahora se nos viene el tema de los paseos al río, baños a la playa. Ya tuvimos una situación lamentable con un chico que fue a bañarse allí a ese sector, aunque no es propiamente el río, es Caño Negro, pero es de ese sector del río. Allí lamentablemente perdió la vida. Entonces, tenemos que extremar las medidas de seguridad en todo lo que hagamos por esta fecha. Bueno, así es, hay que extremar precisamente esas medidas, Teniente Raúl Malagón, y a las personas pues estar un poco más atentas. A veces uno por vivir en esa carrera se distrae mucho y mire las cosas que pueden ocurrir. ¿Qué otros llamados le podemos hacer a la comunidad, Teniente Raúl Malagón, por estas fechas para prevenir? Bueno, pues como ya lo dije, abarcamos muchas, muchas cosas. Entonces, inclusive, también pues no se ha presentado en San José del Guaviare y es nuestros menores de edad. Y a raíz de, por ejemplo, del evento que realizó la gobernación ayer en el Coliseo Azul sobre el bingo navideño, hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a que respetemos algunas condiciones mínimas de seguridad y no se molesten con las instituciones y los cuerpos de socorro cuando se les pide algún procedimiento en aras de garantizar la seguridad. Miren, nos falta tanta cultura ciudadana que ayer, como no hubo una logística por parte de la gobernación para este evento, como se lo manifesté a través del grupo de WhatsApp a gestión del riesgo del municipio porque estaba muy preocupado, había muchísima gente, se había excedido la capacidad de aforo, como ustedes pueden ver en las fotografías y en las imágenes que publicaron. ¿Cuántas personas tenían? Bueno, el plan de contingencia hablaba de 1.500 personas, pero sabemos que la capacidad de aforo de este Coliseo está en 3.000 personas, en 3.000, y es de acuerdo que le han certificado a ese Coliseo, pero ya estaba totalmente lleno, inclusive en la parte de la cancha también estaba lleno. Entonces, sabemos que superó las 3.000 personas, pero no se garantizaron medidas de seguridad y las personas, los asistentes, tampoco respetan algunas medidas de seguridad que son de sentido común. Por ejemplo, todo mundo quiere llegar, inclusive hasta la gradería del Coliseo en sus motos y en sus vehículos. Entonces, todo mundo quiere entrar los vehículos y las motos. Entonces, cuando se le dice a alguien, inclusive a personalidades del municipio, venga, no puede entrar su vehículo, pues se molestan y se enojan con el cuerpo bombero. Entonces, dicen que es el cuerpo bombero, que es el que no deja, el que no permite, el que es canzón. Pero si ustedes ven las imágenes de ayer, inclusive debajo de las graderías, por la parte de afuera, estaba lleno de motos. Eso es un peligro inmenso, un riesgo. Una sola moto que me genere una falla eléctrica y me genere un incendio ahí, evacuar ese montón de personas. Las personas normalmente entran en pánico y hay estampida. Y en esa estampida, no es el incendio en sí, sino es el pánico a la gente en la estampida donde van a resultar personas muertas y fallecidas, heridas y lo que usted quiera. Entonces, hacemos un llamado. Ah, bueno, cuando llegamos no habían las salidas de emergencia, no estaban habilitadas. La salida que está hacia el frente del colegio Santander estaba obstruida por un arco de la misma cancha. Entonces, el llamado a la comunidad para que en este tipo de eventos, donde va a haber una concentración masiva de personas, respetemos unas medidas de seguridad y seamos conscientes que tenemos que respetar, por ejemplo, unas vías de evacuación, unas rutas de salida para los vehículos de emergencia, que no habían salidas de emergencia. Entonces, porque es una falta de cultura. Tenemos que dejar de pensar que tenemos que llegar al sitio en el vehículo y dejarlo frente al sitio donde voy a entrar. Tenemos que aprender a dejar vehículos a una cuadra, a media cuadra y llegar al sitio caminando para no generar este tipo de caos en los eventos. Así es, aquí nada queda lejos, ¿no? Siempre decimos lo mismo, aquí nada queda lejos. Juan Carlos, ayer conocimos hacia las horas de la tarde, hacia las horas de la noche, un evento que quizás se habrían extraviado unos turistas en un punto de la serranía aquí en el municipio de San José de El Guaviare y pues a esa hora no los habían encontrado. No sé si el teniente Raúl Malagón tiene alguna información sobre este tema. Bueno, en horas de la tarde a través de un grupo de WhatsApp que se tiene en los sitios turísticos, alguien de la Policía Nacional estuvo preguntando que si se tenía conocimiento de unos turistas perdidos en algún sitio de la serranía. Empezamos a averiguar, personalmente llamé porque en algún momento me enteré que era hacia el sector de los túneles y llamé pues al operador de este sector. Me responde que sí, que estaban yendo hacia el sitio, pero que ya tenían más o menos ubicado el sitio donde podían estar. Estuvimos atentos, alcanzamos a hacer alistamiento con todos nuestros equipos, nuestro equipo de búsqueda. Inclusive ya teníamos dos drones para realizar búsqueda en el sitio con drones. Pero pues como a los 15, 20 minutos me llaman nuevamente, me dicen que sí, que efectivamente ya los habían ubicado. Personas que se habían extraviado en túneles, lo que conocemos como el jacuzzi. En lugar de salir hacia el túneles, cogieron del jacuzzi hacia abajo y en esa parte se extraviaron, porque pues ya a oscuras es un poco complejo. Pero pues digamos que la cosa no pasó a mayores, los mismos operadores del sitio lograron acceder a ellos y sacarlos hasta Casa Blanca. Bueno, gracias a Dios. No pasó a mayores. Juan Carlos. Ya teniente, ya finalizamos y queda el mensaje para todos los comerciantes y también para los padres de familia, que hay que dar las medidas de precaución para todos, ¿no? Ya que estamos en diciembre y el consumo de alimentos en las viviendas aumenta y también pendiente de los niños que están en casa. Bueno, sí, no dejar los niños solos nunca y menos cuando en las viviendas hay algunos elementos con que ellos pueden hacerse daño. Los niños son muy inquietos, ellos son por iniciativa propia, ellos no se quedan quietos. Entonces los niños evitar dejarlos solos. Cuando vamos a los paseos donde hay fuentes de agua, no descuidarlos un solo segundo porque en el menor descuido ellos pueden caer a la fuente. Ellos siempre van a buscar el agua para bañarse. Intrépidos. Y ellos siempre van, ellos todavía no tienen la capacidad de calcular o de medir el riesgo. Ellos no van a saber que el agua es profunda y no van a poder nadar. Ellos no van a saber que de pronto allí puede haber algún animal. Yo sí quiero recordarle a las personas que algunos bañaderos cuentan con algunos animales peligrosos. El tema de caño negro, le hemos dicho varias veces, lo más peligroso es bañarnos allí porque hay mucha anguila eléctrica, lo que conocemos como temblador. Y los tembladores son peligrosos. Si cuando alguien se está bañando en el caño, lo llega a tocar un temblador, ahí se muere ahogado porque él pierde su capacidad de nadar y ahí va a terminar ahogándose. Todos estos fuentes hídricas tienen lo que conocemos como rayas. Las rayas también son peligrosas. Recordemos que tiene un aguijón bastante peligroso y los tiene. Y digo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad de pescar careteado en todos estos caños. Lo he hecho de día, lo he hecho de noche. Y entonces conozco realmente en todo lo que estos caños y donde vamos a bañarnos tienen y por eso se convierte en un riesgo adicional. Además del riesgo de ahogamiento, en un riesgo adicional para los bañistas y turistas de estos sitios. Teniente Malagón, no lo voy a dejar ir sin preguntarle. ¿Conoce algo acerca del tema del rescate de este niño que se cayó de la avioneta en el accidente que hubo en el día de ayer? No, pues sabemos que es sobre aguas del río Guaviare, pero ya en el sector de Guainía. Pues lo que ustedes conocen a través de los medios de comunicación y de lo que se viene publicando. Sabemos que hay un equipo de búsqueda ya de este menor que al parecer pues se sale de la avioneta al momento de la caída. Y pues lo más seguro es que estén aguas abajo. Normalmente recordemos que en aguas del río Guaviare los cuerpos demoran más o menos 24 horas en flotar. Entonces será el tiempo que habría que esperar allí para que el cuerpito este menor flote y lo puedan encontrar. Bueno, siete de la mañana, cuatro minutos. Muchísimas gracias, Teniente Raúl Malagón. Por favor, tomemos nota y mucha atención a las recomendaciones que hoy hemos recibido por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de San José del Guaviare. Siete, cuatro minutos.